Hoy en día, la seguridad es un aspecto fundamental para cualquier organización, independientemente del tamaño que tenga. Es necesario saber quién entra en su edificio y por qué. Los registros manuales están desfasados y no ofrecen todas las informaciones que usted necesita. HID Global, líder mundial en soluciones de identidad segura, presenta Easy Lobby, la solución de gestión segura de visitas. Con Easy Lobby, usted puede escanear el documento de identificación del visitante, capturar la información, imprimir una credencial y notificar a la persona que va a recibir la visita en menos de 20 segundos. Permitir que el visitante haga su propio registro mediante una tableta electrónica, lo que reduce el tiempo del check-in. Mantener las informaciones de los visitantes confidenciales. Generar diversos tipos de informes para los más variados fines. Saber exactamente quién está en el edificio en situaciones de emergencia. Integrar su sistema de control de acceso y proporcionar tarjetas temporales de acceso a puertas, ascensores o torniquetes. Gestionar y seguir a los visitantes. Las entregas, el parking, las salas de conferencias y a los trabajadores. Todo a partir de un sistema único. Implantar una solución personalizada para atender las diversas necesidades de seguridad y las exigencias políticas de su organización. Fácil de instalar y usar, Easy Lobby, la solución de gestión segura de visitas, está disponible en español y ofrece formación y soporte en línea. Haga como miles de empresas en todo el mundo. Descubra los beneficios de tener un software de registro de última generación e imprímale un aire más profesional a su negocio. Más información en hidglobal.com barra Visitor Management.